Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese logo si no tiraste Niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegarte rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti te haría la vida Toma mis manos alguna noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti te haría la vida Toma mis manos alguna noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás, yo sé que tienes toda amiga pa' champoliestar Lo que siento por ti me sube por la pértera, me pone caliente ma' ese huevo Quieres ayer, yo te doy mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una boca y unos clones Puesto pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Por si no coge la tarde se de las cuatro Un chorto en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti te haría la vida Toma mis manos alguna noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti te haría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Mi first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Best my right thing, you me watches, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free, I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what you see, sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe, love me more than how my love burn in cheese And I wanna make memories, with you baby girl Me say please don't tease, I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti te haría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti te haría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos solo una noche, ya no te嚇ISS Y en medio de muchas, la noche, ya no te verdad